Hola, muy buenas noches, hoy es martes 7 de junio y este es el sorteo número 2948 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, auditoría interna, revisoría fiscal y secretaría distrital de gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo, funcionan las baloteras. Esta noche tenemos un sorteo muy especial porque va dedicado a todos los papás de Colombia y por supuesto a esas personas que tienen la posibilidad de llevarse nuestro premio mayor de 5 mil millones de pesos. Además, en 8 días nos encontramos nuevamente aquí porque tendremos un sorteo de lujo para entregarles un Mercedes Benz A200, así que corra ya mismo a comprar su billete. Vamos a ver el número ganador del premio mayor que es para el número 8, 1, 0, 5 y la serie es 100, serie 100. Verifiquemos juntos ese número, número 8, 1, 0, 5, serie 100. Felicitaciones a todos los ganadores, recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co